Y va a llegar, el rebote queda sin embargo para Bertel, se viene Bertel, el centro al área, el rechazo como puede, Mamán, el rebote, y David Silva que la manda lejos será, tiro de meta para River. La primera llegada de Millonarios, tenemos que ir retocando un poco la formación de Millonarios porque nosotros teníamos unos nombres, como decíamos recién. Esa es la última línea, venía jugando otra vez en la mitad de la cancha Silva, pelea Quiñones, se viene Juver, dejó la pelota para Ruiz, bien por el arquero, bien, bien, seguimos con un partido dinámico, pasa a la mitad de la cancha. Cuando vemos la reiteración de la buena acción de Quiñones para jugar con Carlos Ruiz. Zucculini, a ver, va a la zona congestional, es buena, la apertura es buena para Elías Gómez, el centro atrás, quien llega, Barco, y el zurdazo de Barco que se va por arriba, se lo pierde River. Sí, la trabajó bien River, no pudo por un lado, intentó ir por el otro, se le cerraban todos los callejones por adentro, por eso se le termina liberando. Sacaba Zucculini, Santiago Simón que se anima a avanzar, toca la pelota a Castro Ponce, le pasa por atrás Elías Gómez, Castro Ponce que juega con el pase pero le quedó para rematar. Atento, Montero para quedarse con la pelota. Lleva tres minutos interesantes River. Ya hubo dos oportunidades donde Peña Vivafore por la derecha y Mamana por la izquierda se meten en la línea, pueden conducir desde atrás hacia adelante. Cataño, abrió Cataño, viene Perlaza, Perlaza otra vez para Cataño, espera Luis Carlos Ruiz en el área, ya partió el centro. Quiñones recibe a Bertel que le pasa por atrás, Omar espera el pase, tiró Quiñones. Y bien por Armani que se queda con ese balón, le va a pegar al ex independiente, va Barco, Montero, brillante el arquero Londoño, córner, tiro de esquina para River que lo tuvo de tiro libre. Bien Barco, bien. Aquí venía Barco, no podía pivotar bien, le va a quedar Luis Carlos Ruiz a la apertura y es buena, Quiñones que la pide, Quiñones que la tiene, Quiñones que va, tapó el arquero Armani, rebote, increíble. No pudo Giraldo, tiró Cataño, rebota, pide en penal, pide en penal los jugadores de Millonario, no pudo Giraldo de frente. La chance más clara después de la tapada de Armani, fue de Giraldo, se lo pierde el equipo embajador, estaba. Sí, 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 pero tiene dificultad de River en el retroceso, fue buena la chique de Armani, el cabezazo de Giraldo, después termina pegando, me parece que en Mamana primero y en Elías Gómez después. Aquí la pelota parte otra vez, sale Londoño, se la quiere llevar Londoño, frena el chico de River, sale el colombiano, toca la pelota bien, a domicilio con Simón. Lindo el partido que tenemos por Star Plaza en forma exclusiva, bien Simón, buena jugada con Barco, Barco descargó a Londoño. Londoño busca perfil, oh, pero qué distinguido Londoño. Y el remate se le fue, qué lindo Caño hizo, hay luz, hay luz al final del túnel. Zucculini, Simón, Barco, y qué pasa con River, vale, vale o no, Londoño para hacerlo, Londoño lo tiene, Londoño. No pudo rematar bien, se le fue el disparo, estaba, estaba el primero de River. Sabés que los dos equipos tienen las mismas dificultades en el retroceso, no quedan bien parados, los violantes quedan descompensados, el pase justo de Barco para Londoño, se apresuró el juvenil de River. De hecho, creo que Barco en el comienzo... Al golpe de pelota de Elías Gómez, golpe de cabeza defensivo, le quedó aquí a Barco, no le pegó bien Beltrán, que la quiere Londoño, Londoño, gran cruce de Vargas. Y el derechazo de Rojas que se va, apareció justo Vargas. Justito, justito, se apresuró me parece Barco en el primer intento. Atento Montero para salir a controlar, o no, pregunto, ¿cómo estará Montero? El centro de Paradela, ¡ay! Se lo pierde Zuculini, se lo pierde Zuculini, cabeceo libre Marcelo. Sí, 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 cabeceo libre solo, estaba, estaba marcado Zuculini. Millonarios, ah, cobraron falta ofensiva, mirá, terminó cobrando falta ofensiva. Otra base del pase en dirección de Vargas. Toca Vargas, Giraldo la va a dejar corta, Londoño la ganó, vale, vale, adelantó mucho el control. Adelantó mucho el control el chico de River, le dio tiempo a Montero que se queda con esa pelota. Sí, se había equivocado Pereira, creo que era Pereira el que se equivoca. Lo leyó bien acá Londoño, el pase hacia atrás. No, no es Pereira el que se equivoca. Vargas, sale Vargas, pero si era Londoño ganó Vargo. Vargo para Beltrán y puede ser, para Beltrán y puede ser, para Beltrán y puede ser. ¡Beltrán! Y no es, y no es porque Álvaro Montero tiene otros planes. Por aquí se viene Peña Víafore, la perdió, la perdió, la perdió. Le quitó perfectamente Macalister Silva. Tocó la pelota por el otro lado, se tiene que venir al ataque millonario. La juegan para Luis Carlos Ruiz, Macalister Silva. Solo Quiñones del otro lado, tiró Ruiz, tapó el arquero Armani. ¡Brillante Armani! ¡Otra vez tiró Luis Carlos Ruiz! ¡Y Armani! ¡Abajo salva el arco de River! Y le responde Millonario, error en la salida de Peña Víafore. Otra vez, fíjate, cuando muchos defensores o jugadores de un equipo empiezan a retroceder... Allí el pase de Pereira, anticipaba Peña Víafore. Sin embargo, Quiñones aprovechó para ganar otra vez. Pelota central para Macalister Silva, cambió perfectamente del otro lado. De entrar al centro, pregunto, Cataño piensa. Ahora resuelve, encaró Elías Gómez. Sigue Cataño, que bien protegió la pelota. Peña Víafore, el centro que venía y salva River. Se viste de héroe sobre la línea misma, estilo de esquina para Millonario. Uno de los mejores de Millonarios y del partido, Cataño. Hizo un pie a pie, en el pie a pie lo dejó en el camino de Elías Gómez. El centro rasante, el cierre oportunísimo. Tratando de aguantarla por aquel lado, Pereira le quedó la pelota a Cataño, que juega bárbaro. Se viene Cataño, levantó la cabeza, metió gran pase, Macalister Silva se revaló. Le quedó a Quiñones, se lo pierde Quiñones de arremetida. Se salva otra vez River. Clarita, clarita otra vez la del equipo colombiano. Y todo parte casi siempre de los pies del número 8 de Cataño, que elige bien el pase hacia atrás. Queda pasado justamente Silva, se termina resbalando el número 14. Igualmente. Se vendrá el tiro libre, allí viene Barco. Tapó el arquero, rebote, gol, Mamana. Gol. Gol. Gol de River, gol de River, gol de River. Manuel Mamana, el zaguero central, cumpliendo con esto de ir a buscar en la pelota quieta. Apareció Mamana y ganó River 1 a 0. Y totalmente lícito, lícito, perdón. Ya había anunciado algo en un tiro de esquina hace un par de minutos atrás. Este hombre, Zuculini, demasiado solo, solo. Se abrieron todos los caminos. Y el número 5 de River, que una de las principales virtudes que tiene es el juego aéreo, metió un cabezazo foribundo. Dio respuesta y buena respuesta Montero. El rebote acompañó la jugada este hombre. Panadela para pegarle de zurda a Panadela, que la juega. El golpe de cabeza de Murillo para responder otra vez intentando River. La jugó Aliendro, se prepara Panadela. Ahora sí le va a prender mecha. Explota afuera. Y desde el arco sale Millonarios. Buena es para Adela. La devolución de primera otra vez para Franco Alfonso. Se cayó solo. Lo pudo controlar el chico. Nos vamos para el otro lado. A correr entonces con guerra. Falta a propósito de guerra. Y tiene tarjeta. Ah, se va a pulsar. Y tiene tarjeta Biafore. Peña Biafore. Sí. Lo tocó arriba. No hay ninguna duda. Segunda tarjeta. Se enoja Fugulini. Le protesta Peña Biafore. Pero a mí me parece que sí hay un leve contacto del marcador central sobre guerra. Está bien expulsado. Sí, ameritaba la segunda tarjeta. Amarilla más amarilla. Sí, no hay ninguna duda. Ruiz. Bueno, pensó que se le iba a llevar puesta al rival. Hizo jugar con un presunto lateral y no lo logró. La contra de River. Solari la pone para Borja. Borja se va. A ver, Borja se va. Se va el colibrí. Vale, vale, vale. Borja, vale, vale. Penal. Penal. Penal para River. Penal para River. Gran corrida del colibrí. Quedó mal parado. Millonario. Me gustaría ver la reiteración. Desde dónde parte la jugada. Desde dónde parte la jugada. ¿Por qué quedó tan descompensado Millonario? Donde el colibrí casi desde su propio campo. Arranca en velocidad con muchísimo campo por correr por delante. Sale el arquero. Deja el pie. La inteligencia. Álvaro Montero y el colibrí. Miguel Ángel Borja. Va Borja frente a la pelota. La chance para River. Allí va Borja. Gol. 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 Gol de River. Gol de River. Gol de River. Play Borja. Con seguridad. Echazo del colibrí. Y River aumenta la diferencia 2 a 0. Como en el barrio, al que le cometen el penal lo patea, el repiqueteo previo antes de llegar a la pelota, levantó un poquito la vista, vio comentero, se fue hacia la derecha, ejecutó a la izquierda, perfecto, el remate del Colibrú y Burja, el 2 a 0 para River, la había hecho toda él, en el comienzo le cometieron la falta. Gracias por ver el video.